¡Hola culinaris! Hoy vamos a preparar unas deliciosas flautitas de pollo, así es que en lo que ponemos a cocer este pollito les invito a que me acompañen para enseñarles los demás ingredientes que vamos a ocupar para preparar esta deliciosa receta. Pues aquí tenemos los ingredientes culinaris, tenemos tortillas, también vamos a ocupar lechuga, ocuparemos crema, vean es crema ácida, tenemos un poco de sal, ocuparemos tomates, chiles de árbol, también vamos a ocupar ajo, una pieza de chile serrano, ocuparemos cebolla y también vamos a ocupar cilantro. Esta receta es súper fácil culinaris, no está nada difícil prepararla, así es que vamos a preparar estos ingredientes. Vean culinaris, este pollito ya está bien cocidito, no sé si se dan cuenta que ya no tiene nada de sangre, ya está bien blandita la carne, ahora sí lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar un poquito a que se enfríe para poderlo deshebrar, ¿ok? Si ustedes gustan lo pueden hacer con pechuga de pollo, yo en esta ocasión lo estoy haciendo con a pierna porque esta es una receta económica, obviamente es que si ya lo hacen con pechuga pues les va a salir un poquito más caro hacer la receta, pero como ustedes gusten lo pueden hacer con pechuga o ya sea con pierna de pollo. Pero bueno, les invito a que me acompañen a preparar las salsitas que vamos a ocupar para preparar estas deliciosas flautas. Ok, lo primero que voy a hacer culinaris es que vamos a poner dos piezas de tomate con un chile serrano, un poco de agua y lo vamos a dejar a precocer, ¿ok? Mientras también vamos a ir tostando un poquito de chiles de árbol. Ok, culinaris, en lo que se tostan bien esos chilitos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir picando esta lechuguita que tenemos por aquí, hay que quitarle las piezas que ya están un poco oxidadas y entonces ahora sí lo que haremos es que la vamos a picar lo más finito que se pueda, ¿ok? Si a ustedes no les gusta la lechuga culinaris lo que pueden hacer es que lo pueden hacer con repollo, ¿ok? Ambas cosas sabe delicioso para este tipo de platillos. En esta ocasión nosotros decidimos hacerlo con lechuga, pero si ustedes quieren hacerlo con repollo también quedaría delicioso, ¿ok? Pero bueno, vamos a terminar de picar toda esta lechuga culinaris, como les había comentado, lo más finito que se pueda y una vez que ya esté listo, ahora sí nos vamos a ir a deshebrar ese pollito que dejamos enfriando, ¿ok? Pero bueno, no se vayan a ir culinaris, acompáñenos si quieren ver cómo nos va a quedar este delicioso platillo que preparamos para ustedes el día de hoy. Ok, vean, ya terminamos de picar esa lechuguita culinaris, aquí tenemos este pollito, vean cómo quedó ya bien blandito, está bien cocidito, sinceramente no tiene nada de sangre, como les había comentado la carne está súper blandita, entonces lo que vamos a hacer es quitarle primero todo ese pellejito que tiene en la parte de arriba, yo no se lo quito al momento de que lo pongo a cocer, porque a mí me gusta que se concentre mucho el sabor, ¿ok? Pero si ustedes le quieren quitar el pellejo antes de cocerlo, lo pueden hacer, ustedes lo pueden preparar como ustedes gustan, ¿ok culinaris? Ese no hay ningún problema, vean cómo es tan fácil de quitarle todo este cebito que tiene, una vez que ya le hayamos quitado todo el cuerito culinaris, entonces ahora sí vamos a empezar a deshebrarlo, ¿ok? Pueden utilizar como lo estoy haciendo yo, ya sea con unas pinzas, un tenedor, con dos tenedores o con la mano, como ustedes más se hallen. Yo lo voy a hacer ahorita de esta manera porque está todavía un poquito caliente, pero una vez que ya lo aguante con las manos, entonces lo voy a deshebrar con la mano porque la verdad para mí se me hace mucho más fácil, ¿ok? Pero bueno, vamos a terminar de deshebrar todo este pollo culinaris y una vez que ya esté listo, entonces ahora sí vamos a ir a terminar los demás ingredientes que nos hace falta para este rico platillo que estamos preparando el día de hoy. Les recuerdo que estamos haciendo el día de hoy unas flautas de pollo. Si ustedes no les gusta con pierna de pollo, ya les había comentado al principio que lo pueden hacer con pechuga culinaris, ¿ok? Ustedes lo pueden preparar como a ustedes más les gusta. En esta ocasión yo quise compartirles una receta económica, por eso lo estamos haciendo con pierna de pollo, que obvio es mucho más económica que la pechuga, ¿ok? Pero bueno, eso ya es dependiendo de cómo lo quieran preparar ustedes, ¿ok? Pero bueno, ya está todo este pollito deshebrado culinaris. Entonces lo que vamos a hacer es que estas tortillitas, vean, estas tortillas que tengo aquí están frías culinaris, no son recién hechas. Entonces lo que voy a hacer culinaris para ablandar esta tortillita, lo que vamos a hacer es ponerla en un plato tapado con una bolsa y lo llevaremos al microondas por un minuto. Vean qué fácil se ponen blanditas las tortillas culinaris, están como si estuvieran recién hechecitas. Vean, es facilito hacer estas cosas ya que hay ocasiones que decimos, híjole, las tortillas no están recién hechas, pues ¿cómo voy a enrollar los taquitos de flautas? Pues fácil y sencillito culinaris, vean, solamente las ponemos en el microondas y facilito. Quedan súper blanditas y con eso ya las podemos enrollar súper fácil y la tortilla no se quiebra, no se rompe, queda perfecta, ¿ok? Vean, una vez que ya esté lista culinaris, le ponemos un poco de pollo y ahora sí las vamos a enrollar así como flautitas, ¿ok? Vean qué rápido se hace este tipo de flautitas. Bueno, flautas, tacos, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero bueno, nosotros aquí en Baja California lo conocemos como flautas. Pero bueno, vamos a terminar culinaris de hacer todas estas flautitas y una vez que ya esté lista, entonces ahora sí vamos a seguir con esta receta, ¿ok? Vamos a tratar de terminar todo esto rapidito y ahorita continuamos, ¿ok? Vean culinaris, ya terminamos de hacer las flautitas. Yo hice 14 piezas el día de hoy nada más. Obviamente me quedó bastante pollo, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer ahora las salsitas culinaris, vean. Vamos a poner el tomate que precocimos con la pieza de chile serrano, le agregamos cebolla, cilantro y un poco de sal. Agregamos un poco de agua y ahora sí lo vamos a llevar a licuar, ¿ok? Vamos a licuar todito esto, vean. Tomate, cebolla, cilantro y sal. Una vez que ya esté listo, así es como nos queda la salsita, vean. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner estos chilitos que tenemos ya tostados, que viene siendo chile de árbol, con una pieza de cebolla. Agregamos una pieza de ajo. También agregaremos una pieza de tomate que medio asamos, ahí un poquito nada más. Agregaremos un poco de sal. Y también vamos a agregarle a esta salsita un poco de cilantro, ¿ok? Por último, vamos a ponerle un poco de agua. Ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora, culinarias, lo que vamos a hacer es ir a licuar esta salsita que vamos a preparar para este platillo. Esta salsita es opcional, culinarias, si ustedes no quieren prepararla no hay ningún problema. Solamente que a nosotros nos encanta este tipo de platillos con esta salsita, ¿ok? Bueno, culinarias, ahora sí ya terminamos de preparar las salsitas y tenemos todos los ingredientes listos. Entonces lo que voy a hacer es que en este sartén que ya tengo con aceite bien caliente, vamos a ir agregando todas las flautitas que tenemos aquí. Y una vez, culinarias, que ya estén bien tostaditas las flautas, bueno, fritas más que nada, ya que estén bien fritas, lo que vamos a hacer es que las vamos a retirar y las vamos a poner a estilar ya sea en un colador o en unas servilletas como ustedes más gusten, ¿ok? La idea es que las pongan un poquito a estilar para que no estén muy grasosas, ¿ok? Vamos a terminar de hacer todas las flautitas, culinarias, y una vez que ya estén listas, ahora sí vamos a ir a preparar este delicioso platillo que estamos a punto de montar. Bueno, montar se le dice porque ya van a estar listas las flautas, ya están todos los ingredientes listos, pero solamente hace falta de montar todos los ingredientes en el plato, ¿ok? Pero bueno, culinarias, vamos a terminar de hacer todo esto. Una vez que ya las tengamos listas, como les había comentado, les vamos a enseñar cómo vamos a servir este delicioso platillo. No se vayan, culinarias, continúen con nosotros, estamos a punto de terminar esta deliciosa receta que estamos preparando el día de hoy. Esperemos que les guste muchísimo, les agradecemos mucho a todas esas personitas que nos están acompañando en todos nuestros videos. Les quiero compartir que ya somos 100 suscriptores. Muchísimas gracias, culinarias, por el apoyo que nos están brindando. Y a los que no se han suscrito, pues les invito a que vayan a suscribirse en este momento para que también formen parte de esta pequeña familia culinarias. Ya saben que aquí les estamos compartiendo recetas un poco sencillas. Tratamos de hacerlo de una manera fácil para ustedes, para que ustedes se den cuenta que con ingredientes tan sencillos podemos hacer un rico y delicioso platillo. Pero bueno, vean culinarias cómo tenemos por aquí ya todas estas frutitas ya bien fritas. Entonces, ahora sí vamos a empezar a servirlas. Les voy a enseñar cómo les voy a preparar estas flautitas a mi esposo. Vean, voy a poner 5 piezas, le agregaré un poco de crema. A nosotros nos gusta con bastante crema, para serles sinceros. Pondremos un poco de lechuga. Bueno, ya sea una cama de lechuga. Las vamos a bañar con esta salsita que preparamos. No está picosa culinarias, recuerden que le agregamos nada más una pieza de chile serrano y dos tomates. Eso no sale nada picoso, al contrario, nada más le da un saborcito delicioso. Agregaremos unas piezas de tomate. Vienen siendo rebanadas, lo más delgadita que se pueda. Y por aquí tenemos cebollita curtida con limón. Por último, culinarias, le vamos a agregar aguacate en rebanadas. Y pues una vez que ya esté todo listo, ahora sí, culinarias, lo que vamos a hacer es agregarle el queso. Esta receta, culinarias, déjenme decirle que si ustedes la quieren utilizar para vender, les aseguro que a sus clientes les va a encantar muchísimo. Si ustedes no las quieren hacer con bastante caldito, no muy remojadas, le pueden echar menos salsita, ¿ok? Nada más que a nosotros nos gusta así. Vean qué ricas se ven estas flautitas, culinarias. Ay no, la verdad, para serles sincero, esto es uno de mis platillos favoritos. Me encanta. Yo puedo comer este tipo de platillos, así como flautas, sopes, quesadillas. Todo lo que tenga que ver con este tipo de ingredientes me fascina. Y yo sé que a ustedes también les va a encantar el día que las lleguen a probar. Si es que no han probado estos deliciosos platillos típicos de México. Pero bueno, culinarias, nosotros hemos terminado de preparar esta deliciosa receta. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. No olviden que al final del video les vamos a dejar los ingredientes completos que necesitamos para preparar este delicioso platillo. ¿Qué preparamos para todos ustedes el día de hoy, culinarias? Pues muchísimas gracias. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye, bye.